Seguimos hablando de salud. En este caso lo hacemos con el licenciado Alejandro Gómez Jensen. Le preguntamos qué es la acupuntura. Bueno, la acupuntura es la medicina tradicional china. Por más de 5.000 años los chinos se curan solamente con esta técnica. Esta técnica y otras técnicas también antiguas como el qi kung y masaje chino. Y bueno, con esas cosas ellos se curaron toda su vida. ¿Y cómo elegiste vos esto? Fue sin querer. Realmente yo comencé mis estudios primero universitarios y no encontraba algunas respuestas que yo buscaba. Paralelamente también hacía kung fu. Y bueno, entrenaba y después hasta que tuve un maestro chino. Y bueno, me fue enseñando el tema de las energías y demás cosas. Y ahí como que me comencé a interesar más por la medicina china. ¿Y te formaste dónde? ¿En acupuntura? En acupuntura en distintos lugares. En Buenos Aires, en El Limada, en el Colegio de Quineciólogos del Chaco hay un posgrado de acupuntura. En Rosario, en Buenos Aires, en Colombia. Y ahora terminé un máster con la Universidad Yunnan de China. Y me entregan el título en septiembre en el Congreso Mundial de Acupuntura en Barcelona. ¿Cómo es el tema de las agujitas? La gente se pregunta, ¿duele o no duele? Bueno, son agujas muy finas que casi no duelen. Aunque lo ideal sería que haya una sensación de picor o pequeña molestia. Porque cuando uno produce esa pequeña molestia, se estimula la energía. Y la energía es la que trabaja. El cuerpo humano tiene un sistema de circuitos electrónicos por donde va la energía. Y cada circuito tiene el nombre de un órgano. Por ejemplo, circuito de riñón, de hígado, vesícula. No es la vesícula que conocemos, sino es un circuito. Y sobre ese circuito hay una serie de puntos. Y que serían como un panel de control. Entonces, un punto hace que se active el circuito. Otro que reduzca su energía. Otro que pasa energía a otro circuito. O sea, desde ese circuito, de esos puntos, se controla todo. ¿Para qué patologías se suele indicar frecuentemente la acupuntura? Bueno, actualmente la OMS recomendó a todos los países que trabajen sobre legalizar la acupuntura. Porque se vio que en los últimos años aumentó, hasta se triplicó la cantidad de consumo de medicamentos. Y traen muchos problemas secundarios. Entonces, la acupuntura se ocupa en un montón de cosas. Cada canal de acupuntura maneja cierta cantidad de órganos y maneja una emoción. Entonces, puede servir para estabilizar las emociones, para estabilizar los órganos, para estabilizar el conjunto de la persona. En dos palabras, ¿por qué venir acá? ¿Por qué hacerse acupuntura? Venir acá para tratar de buscar un equilibrio. Porque muchas veces, el sistema de la sociedad no nos permite tener un freno. Entonces, todo el tiempo corremos contra el reloj, contra el dinero, contra distintas cuestiones, incluso familiares, emociones. Y no tenemos la manera de frenar. Muchas veces, somos conscientes de que eso pasa y otras no. Equilibrio y freno, entonces. Equilibrio y freno. Gracias, Alejandro. A ustedes.